Arriba 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 Erra josejara josejara vamos a pasar un poco brevemente con él cómo están las cosas jose sí buenas tardes cómo andamos todo bien y ahí en combate como siempre tenés una excelente vocalista hace cuánto tiempo que están en esta participación en verdad yo hace 11 años que estoy en el teclado pero con ella hace como cuestión de seis meses que estamos practicando seis meses ya ven a nuestros artistas jóvenes artistas de nuestra patria que hacen esa conjunción de ideas unos instrumentos otros voces o cantar también algunas veces con ella a veces suele hacerse una voz a la segunda voz bueno así nos acompañan a los amigos esta dama este caballero en la expresión musical pasamos a través del micrófono mi reina porque estamos amables amigos gratamente con esa participación de nuestros artistas seguimos disfrutando de esa participación de ellos y esta vez nos traen una página que naturalmente que la firma de un autor como éste no puede faltar en el repertorio de los artistas en nuestro terruño guaraní emiliano raf fernández estoy hablando y aquí nos canta janice mantiel la expresión de emiliano raf fernández 13 tuyuti ya suena así por paraguay tv pura que hice neta no regimiento 7 en la mura ya vivamos un agarero para más aguantesa la búsqueda y este pete Teico, emero, ñiñanduca, lo que ya jamás Orera, aire, pepe, despale, gloria, omae jamás Corea, veí, paraguay, este vaso, lado, ya, el oro, un de humi Naca, y voy, entero, ya, la base, mando, reico, debe, ñerero, sí, sí Mi comando, irra, que ni bebi, suela, moco, y bebo, y bebañan, baracá A león, saque, llencho, y quere, cuera, mayor, caballero, de rusa Caso, lo de ti, de suele, cerco, verón, mazora, aire, masito, ye Aime, coa, día, bebe, ente, de, enero, pene, llonga, tome, moca, ve Ibaje, cañón, no sobe, y me trañe, ña, ma boca, hija, este avión Aní, bebe, enero, cué, y burallón, moí, bebo, y bebo, y cuesta, división Y ane, tigo, o, duro, bústure, caño, jambo, caratá, tine, güe O, yo, a, arilla, que, xa, o, pe, mure, y de, puyo, a, bolide, o, güe A, vaya, can, güe, co, a, beja, pepe, a, cabela, cuera, o, mozara, vi A, lo, sir, que, ni, pa, sete, que, y, bebe, y, bo, pepe, cuesta, lo, mi, lo, comí Leite bolina, co, a, suba, no, que xa, mo, a, i, u, paraguatú O, y, ca, perame, hip hopiara, suba, rechimiento, tres, te, cabyxupo, su Junté que hemos atar a caer y un perro Yucuta, bebiré, pererí Oye, pollo, cabrín con tu llaburón Naná, guarón, que me voy yo soy tí Tuve esta puerte peor La victoria de 513 Por buscar vivir Haga el gato, maje, la historia Nos vamos a dejar esa guaradí Nata, jupi, mi mano, a la visera Catamono, coche, pura, quimí Amongaraybo, naná, huatricharaca Ese regimiento 13, tuyutí Número 13, ese regimiento Tamo, ya no meto, llegoá Por ti, naná, huese, campamento La muralla, viva, oye, ja Por ti, naná, huese, campamento La muralla, viva, quinta, se división Número 13, ese regimiento Solito el uno Se batalló La muralla, viva, quinta, se división La muralla, viva, quinta, se división